A ver, ¿qué dice aquí? No dejes que te agarre o se llevara tu piel. ¡Ay, se rompió ese cristal! Yo no fui. Yo no rompí ese cristal. Así que ni me echen la culpa, por favor. ¿Puedo? ¡Diablos! Estoy por aquí. A ver, encuéntrame. Encuéntrame si puedes. Encuéntrame. Encuéntrame si puedes. Encuéntrame. Vamos a cantar esa. A ver, ¿quiere tocar batería? ¡Ay, estoy tocando la batería bien genial! ¿Qué se está cantando? ¿Ya se está armando el grupo musical? ¿Y aquí está? ¿Está vendiendo ropa o no sé qué? Nada más se acerque y le doy un martillazo. Ya casi acabamos esto. Se están volviendo más fuertes. No les tengo miedo. Mira, martillazo. ¡Pum! 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 ¡Gracias!